¡Solora! 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 Saludos por ahí a toda la presa. Muchas gracias. ¡Solora! Estamos aquí. Estamos aquí. Primera vez por acá. Y la verdad que estoy emocionado por poder estar en este lugar. Y muy padre. Muy padre toda la gente. Muy bien todo. ¡Sol! Así que ya saben amigos, cáganle para acá. Nota Presa de Sonora. Van a mirar a todas estas hermosuras de la escuela. ¡Sol! Estás acá. En la 5 de febrero los han tratado bien chingón. ¡Mira acá todos los rocolines! ¡Sol! ¡Sol! Nota Presa de Sonora. Nota Presa de Sonora. Nota Presa de Sonora. Muchos gracias por todo el amor. Nota Presa. Diles que vengan aquí a la 5 de febrero. Estamos aquí amigos. ¿Qué esperan? ¡Sol! 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 Para que tengas ahí la firma volada Ahí está, aquí se los entrego Para que tengan el suyo Muchas gracias ¿Qué tal, qué tal? Un saludo DJ para el compa Biomar Castro Muchas gracias por el apoyo Andamos por acá en Obregón Vamos a probar esta camita sale Por aquí, vamos a ver qué tal Saludos Ya me da más como batalla Pero no Sin duda alguna un buen recibimiento Por parte de la ciudadanía ¿Cómo fue tu inicio aquí en YouTube? Yo empecé por ahí por el 2014-2015 Mis comienzos de YouTube Empezamos con las bromas Y continuamos con blogs Y ahorita ya estamos en la música Hasta que sacamos mi primer álbum Que es Hilda Y pues muy feliz De trabajar desde cero De no ser pues nadie en el mundo De aquí de internet A poder ser conocido Hasta llegar a cualquier ciudad Que mucha gente nos reciba Con este apoyo ¿Cómo fue el impacto en tu persona Cuando una vez de empezar a hacer O cuando pum Ya eres un conocido YouTuber? Pues fue un proceso ¿Verdad? No es como que de repente eres alguien Es como que te lo estás ganando Con cada video Que la gente mire Lo que tú eres Y pues el proceso es largo Pero al final vale la pena En la actualidad YouTuber Monetariamente no se está aportando muy bien ¿Cómo manejar esos estándares? Pues últimamente en YouTube Ya no se gana como se ganaba Hace un par de años Y pues sí se ha afectado bastante A bastantes amigos Hacían YouTube Empezaron a trabajar Porque ya no les daba basto Lo que era YouTube Pues nada más es de seguir dando videos Seguimos dándole Y pues bueno Que la gente por ejemplo Ahora que la música Pues estamos también recibiendo Algo por la música Y pues en sí Seguir trabajando Y darles buenas cosas Buen entretenimiento a la gente ¿Es una manera para sobresalir todavía En esto de YouTube? La música La música Pues no lo hago por sobresalir en YouTube Porque personalmente Me gustaría que mi música Se escuchara Aunque no fuera necesariamente en YouTube Y pues Pues una de las cosas Que me está viendo bien Y la gente Le gustan las canciones que hacemos Pues no Por sobresalir en YouTube Porque Pues solamente Me gustaría que mi música Se escuchara Aunque no fuera Solamente en YouTube Y pues Pues una de las cosas Que me está viendo bien Y la gente Me gusta Que se nos quise ¿Alguna otra experiencia Que ahorita como YouTuber? Pues la experiencia Pues es de que En cada lugar Que vamos Especialmente en México Que es mi mayor público La gente me recibe Foto por aquí Foto por acá Y pues Es una experiencia Que nunca me esperé Desde estar chico Y ahorita mismo Pero Muy padre ¿Alguna experiencia? ¿Algún mensaje Que tengas tú Por parte de Dios A todos los seguidores? Pues Una de las cosas Que sí me gustaría Dar un mensaje Para la gente Es de que No importa Lo que tú tengas Tu sueño No importa Si quieres ser Doctor Dentista Astronauta Lo que tú quieras hacer Que nadie te pase Tu sueño A mí la gente me decía Que yo no podía ser cantante Que no podía ser YouTuber Que no podía ser Lo que yo quería hacer Vean aquí amigos Ahorita estamos dando El ejemplo Que si tú te pones En la mente Tú lo puedes hacer Para finalizar Ya esta entrevista Un mensaje Para Ciudad Obregón En personal Y todos los que están esperando Me acaban de decir Que la carne asada No es de Monterrey Que es de aquí de Obregón Vamos a tener que Vamos a probar Esa carne Vamos a ver Si es cierto Y pues Un mensaje De que pues No sé cómo lo hacen Con este calor Pero está bien Me ha gustado Me ha gustado No